¡Yepa! Bueno, muy buenas a todos, soy Dayago y vamos a partirnos la caja, en fin chicos episodio número 10 si no me equivoco, ya veis que mira, mira que guapo voy porque voy a ir a una obra de teatro de Antonio Resines piripipi vale, había que borrar vale, chicos primer pocón de ruta es un árbol de mierda paso de todo y paso de ti bueno quita movimientos paso bueno chicos ¿qué? si, vale, ahora deluxio su mirada, pero como sabe de mi mirada este fantástico Miko ¿cómo sabe de mi mirada este fantástico? Miko si no me ha visto si no me ha visto estaba ahí girado no se da la vuelta le da un aire misterioso vale, pero bueno chicos pues eso que tengo obra y que había que ir al puerto Neptuno o sea al primer puerto no al segundo o sea al Saturno no al Neptuno ya me entendéis porque soy una mierda explicando pero bueno eso que es solo había que ir al primer puerto no al segundo que eso es una mierda como un campano así que jolín macho de verdad me estoy rayando ya que no sé llegar al gimnasio a ver por favor yo solo quiero un poco de amor y comprensión vale me voy a tirar más repel porque veo que si no aquí no salimos vivos vale yo sigo yo sigo hay que seguir en esta vida chicos hay que seguir en esta vida vale ya está curamos salimos y ahora que hay que hacer vale así y luego más repel perfecto y al gimnasio no me des esos sustos jolín que pesa el chaval este el rey o neki no la princesita tiene miedo y no quiere un combate pues nada por donde has venido gallina te vas a enterar vamos que se ha picado es que es que es lo peor que se puede hacer en esta vida el picarte acabáis de ver lo que me acaba de hacer esta persona en fin pitiot para que se quiere eso en esta vida doble rayo crítico de verdad crítico de verdad qué seesor es que no tengo nada que hacerle que hago un seesor tío la espada vete a tomar por saco tío doble rayo no mueras muero muero que muero aquí que muero aquí por favor uno vamos ahí está diego he perdido al maldito va tío he perdido a a lauro he perdido a lauro madre madre mía tengo que ir a curar obligatorio vale tío de verdad porque me hacen esto chico ahorita joder que me sale esa mierda en fin vamos allá eh que acabo de hacer acabo de volver vale chicos decidme que no acabo de ser tan idiota de dar una vuelta a lo tonto me cago pero como soy tan imbécil osea acabo de dar una vuelta sin todo ni son y lo peor es que he creído yo en mi mente creía que había curado como soy tan idiota pero donde está el centro pokemon de los huevos tío me lo explicas a ver donde está el centro pokemon de los huevos por favor te lo pido me estresas me estresas me agobias a ver ahí estamos vale pues la primera vez que se me muere el tiranitar shiny porque en el anterior lo que me sobrevivió pero aquí no que suerte ahora ya yo le veo que quiere estar en esta vida es que no no voy a sacar al lyron es tontería es tontería sacar al lyron vale no veo mala idea sacar al al leviane y sé que algunos me estarán tomando como tonto ahora mismo pero en serio no tengo volador no tengo bicho y no le veo mala idea ahora mismo vale 36 37 38 39 40 41 42 vale vas a prender una mierda como un campano como esto bueno no pasa nada ahora nos vamos de míos y ya está no puede no puede vuelo supongo que sí o sea por favor no puede no puede me estás dando una mierda de pokémon en serio no puede bueno me voy a sacar a este solo solo por tener a alguien la verdad vale el gimnasio de vito y leti o sea haberte esforzado en cambiarlo tío de verdad vale tipo tipo eléctrico pero eh es está orientado en psíquico vale tío de verdad yo en esta vida vale no quiero más de presaos que no que agüe a ver no sé por qué estoy combatiendo contra todos cuando puedo evitarlo y lo peor es que sé que puedo evitarlo pero no sé por qué no lo estoy evitando vale cambiemos por favor no sé por qué estoy haciendo todos los combates que puedo no hacer te lo juro eh cuidado vale fuera 8 y sigo y sigo soy imbécil no hay más oh rugido acaba de usar rugido te quiero manectric vale ya es el líder 10 pociones algo sirven y ya está vamos allá maldito reoniki me ha hecho mucho daño en el pasado jeje estás aquí para medirte contra vale va naruto calice esto a mí me desconcierta un poquito lanturn tiene tiene absorber electricidad que lo sé yo psíquico no te des hiper pociones que lo y se vuelve a dar qué pesado eres con el rayo de los huevos tío déjalo ya hidrobomba what the fuck crítico no puedo hacer nada es que vas a tener no sabía sabía que lo tenía vale pues te doy tu propia medicina tío hidrobomba nada él sigue con las mismas vale derribo no puedo ya más a ver vamos con el hidrobomba no derribo ahora va a usar hidrobomba voy a sacrificar a noelia me duele en el halo oh vamos no uso hidrobomba no ha usado hidrobomba anfaros me da igual ya se va de la confusión es el amo eres el amo el amo eres el amo eres noelia zap dos vale última última se me han muerto dos en el en este episodio tío me lo estás diciendo en serio bueno ya tengo un golem oye salgo salgo gracias tío vale y ahora en teoría en theory en theory ya puedo en theory ya puedo ir a la otra isla vale dejamos a jaime realmente no servías para nada jaime lo siento lo siento decírtelo pero no servías vale pues saco a nidorina es que salvo que la granola ya quiera aprender de una santísima vez ya algo tío que tío que Danza dragón Paso Sé que os sonará raro Pero yo creo que voy a pasar Danza espada Cola férrea 175, 185 No quiero cola férrea Danza pétalo Aleluya Ya está Vale Pues Vamos para acá Y vamos a Isla Cúspide Vale No Ah sí Iba a decir No quieren pelear Pero sí, sí quieren Bosque pureza No, pero yo quiero capturar aquí Por favor Si me lo permites ¿Qué acaba de pasar en esta vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo explica alguien? Yo no lo entiendo No quiero usar más repels Primer Pokémon de ruta Linus Jobar De verdad Bueno, no, ni uso Maxrepple Porque ahora tengo el Bosque Pudereza Así que algo es algo Primer Pokémon de ruta, por favor Venomoth, no Jolín Que no quiero No, paso Dadme Pokémon ¿Por qué no me dais Pokémon ¿Por qué no me dais Pokémon Esto no MT-22 Es verdad, tenía rayo Rayo solar Ah, bueno, claro Tú ya tienes rayo fuera Ok, no ¿Y rayo? Bueno, da igual Ya estamos aquí Ruta de acceso ¿Qué es esto? Isla Cúspide Tenía puesto un Maxrepple Sí Vale, en ruta de acceso había Así que esto es lo que me conté a su ¡Priming! ¡Vamos! Me mola, me mola Vale, a ver, hablo con la gente A ver qué me cuentan Y qué me cuentan Hola, buenas Hola Vaya mierda de texto Vale, adiós Eh, no No se ha muerto nadie esta vez Así que no tengo por qué dejar esto Vale, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y adiós Te pruebo No je me explico Fue Sí Tare 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 Gracias.